Los ataques virtuales de la adolescente son cada vez más feroces. No solo sigue hundiendo a su papá, sino que ahora revela datos íntimos de las relaciones que él mantuvo en el pasado y tira un palito relacionado con el presidente de Actra. La fiera se despertó en el interior de Morena, y por como se van dando las cosas, no tiene pinta de volverse a dormir. Esta semana fue subiendo el tono de su pelea unilateral con Jorge Real y en las últimas horas, la terminó de detonar. Sus nuevos posteos en las historias de Instagram, fueron una declaración abierta de la guerra que, a esta altura, no se sabe a dónde va a llegar. Como me molestan las mujeres trepadoras, punto, se pusieron de novios, y el mes, se fueron a Nordelta. Después volvieron, y él le compró todas las cosas para que se vaya a vivir al piso de abajo de su caja, y lo peor de todo, es que se queja, porque me tiene que pagar el alquiler, que es lo único que paga. Lo demás, me hago cargo yo para los que me dicen mantenida, punto ahí, así aclara alusión a Romina Pereiro, la actual novia de Jorge a quien ella no quiere ni un poco. Y después fue otra vez contra Agustina Campfer, la ex de su padre, punto, comillas mantenida, es la que está de viaje con él. Y la colorada procesada esa, está muy cómoda, y cuando una mujer está cómoda, deja cualquier cosa por plata, viajar y vivir la vida que están viviendo. Me parece que, no conviene que siga hablando, no, ahora, de una Suram, va a pasar al arranje Robert. Lo peor, que la que la que le cayó embarazada, le había regalado un Audi a 3.0 kilómetros, punto, a mi hermana, y a mí, no nos quiso comprar ni un auto usado, pero vamos a ser después, las que le tengamos que limpiar el culo, cuando sea viejo, porque me juego las pelotas que ninguna, ni esta actual ni la ex, van a estar. Hasta mandaste al muere a tus opuestos amigos cuando pudiste, punto, yo sé todo, todo, punto, dale Jorge, déjame en paz, remató.